Hola ciclistas, hoy tenemos una gran entrevista. Markel Irizar en estado puro. Y en estado puro porque es una persona que, tal y como hemos descubierto en unos días de convivencia con él en Lanzarote, no sabe mostrarse de otra manera que tal y como es, sin filtros. Markel Irizar, 16 temporadas como profesional dan para mucho, ¿no? La verdad es que sí, por eso tengo tantas canas, yo creo que no. Tantas carreras, tantas experiencias y a la velocidad que vivo yo seguramente, pues, cunden como treinta y pico, ¿no? Y también se comenta mucho que te cuesta mucho hablar, comunicar, no eres un tío muy escueto. Entonces, por ese motivo te hemos preparado una entrevista y yo voy arrancando con preguntas rápidas y tú intentas hacerlas lo más concretas posibles. Vale, me va a costar algún esfuerzo. Esto es uno de los mayores retos de tu vida. Yo lo sé, yo lo sé, pero vamos a intentarlo. Venga, voy al tema, vamos. Venga, calcetines, ¿por dentro o por fuera? Por dentro. ¿Comer o dormir? Comer. ¿Una carrera? Tour de Flandes. ¿Giro, tour o vuelta? Giro. ¿Tu salida más larga en bicicleta, cuál fue? 240 y pico. ¿Una marca de bicicleta? Trek sin duda. Esta me la sabía, ¿eh? ¿Entrenar solo o acompañado? Acompañado. ¿Un referente? Kiren Jornet. ¿Una frase? Disfruta el momento. ¿El compañero de equipo más raro que has tenido nunca? He tenido unos cuantos. Ahora me voy a desplayar. A mí me podrían convalidar psicología. Eres un resuelve problemas, un troubleshooter. Igual los creo más. Tienes que resuelvo. Bueno saberlo. ¿Tubular o cubierta? Tubular. ¿Canchelara o bonen? Cancelara siempre. ¿Disco o zapata? Disco. ¿Por qué? Pues por la frenada, por el eje pasante, por que no lleva cables y yo creo que estéticamente queda mejor. Hay más de una razón. ¿Un compañero de entrenamiento? Iván Velasco. ¿Dulce o salado? Según la edad. De joven, dulce y ahora salado. Eso quiere decir que ya no soy joven. No, yo aunque parezca que tengo 25 años, soy del 80 también. ¿Ah, sí? La vida se ha portado mejor contigo que conmigo. No te creas. ¿Presión de las ruedas? Etapa normal, 8 bares. Flandés, 5 y pico, 5,8. Rubén, menos de 5. ¿Para ti quién es el ciclista con más talento? A día de hoy, Pogacar. ¿Y de la historia? Edi Merz, entiendo. ¿Quién ganó tu primer Mundial Sub-23 en Lisboa 2001? Es fácil. Jaroslav Popovich, que lo he tenido de compañero muchos años. ¿Tu primera carrera como profesional? ¿Quién la ganó? Fue en Mallorca y la ganó una de las etapas, ganó una de las etapas el día de mi cumpleaños. Positivo para ti, porque solo te preguntábamos la carrera. Sí. Trofeo en Mallorca, maravilla. Tu primer Tour, ¿quién lo ganó? 2011 lo ganó Nibali, puede ser. 2011 K. de Levans. ¿2011 K. de Levans? Ah, es verdad. Es verdad. Sí, cada Levans y los dos es Lex. Uno, uno. Los dos es Lex. Ojo, ojo. Ah, no, dos, uno, dos, uno. Sí, sí, sí. País en el que más kilómetros has competido. Estás jodida, ¿eh? Seguro que España, después de España Bélgica será. España con 58.000 kilómetros. País en el que menos kilómetros has competido. Portugal, igual. Portugal. Australia. Noruega con 42 kilómetros. Ah, no he conocido por aquí, pues es verdad. Bueno, ahora ya lo sabes. Sí, sí, Bregen, sí. Temporada con más días de competición. Oche... No, igual 92, igual. 87, 92, por ahí. 94 días en 2011. ¿Cuál es el número de países en los que has competido? ¿Número de países? Sí, ¿en cuántos países? 17. 19. Estuvo cerca. Pero no me los apunté. Compañero con el que has competido en más temporadas. Probablemente con Aymar Zubelia. Sí, 13 temporadas. Carreras en las que compartiste equipo con Lance. Tour de France de 2010 y Tour de France de 2011, que es la última carrera de él. Efectivamente. Día en el que tu perfil en ProCycling recibe más visitas. 3 de agosto de 2019. Efectivamente. Un día de tu retirada, precisamente. ¿Qué se siente con estas estadísticas tan cruentas? ¿Qué se siente por saber cuándo más gente ha entrado? Sí, que eso es lo que despierta más curiosidad. Bueno, es normal, al final me organizaron un fiestón y, pues bueno, es normal también, yo creo, ¿no? Al final, alguien que se retire después de 16 años, pues igual la gente ve, pues bueno, qué ha hecho o tal. Probablemente porque tampoco haya sido un corredor que haya tenido un palmarés muy extenso, ¿no? ¿Ciclista con el que has compartido más carreras? ¿Compañero o no de equipo? Yo creo que será Aymar Zuelia. Pues es Imanol Erviti. Ah, sí, ¿eh? Con 104 carreras. ¡Ostras! Vaya sorpresa, ¿eh? Sí, la verdad es que sí, pensaba que fijo Aymar, porque al final coincidí en Euskalte, luego en Radio Shack, Trek, tal cual. Pensaba que sería Aymar con diferencia, además. ¿Nombre del ciclista litúano con el que compartiste equipo? Tomás Baitkus. Bien. ¿Y del ciclista chino? Fuyu Lee. Muy bien. Buena memoria. Una curiosidad, ¿cuál es tu cafetería favorita? Esa es que es fácil, Charles, mi tipo es café. Obvio, obvio. Obvio, obvio. Bueno, pues con este rondo de preguntas vamos a ir a meternos ya en harina, ¿no? Como dices tú. ¿Por qué sigues, por qué Markel Iriza sigue todavía en el ciclismo involucrado? ¿Cuáles son tus motivos? Bueno, primero yo creo que es porque es mi pasión. Cuando dejé la bici le decía a mi mujer que me daba miedo, no sé si miedo o respeto, que nunca iba a encontrar nada que me llenara tanto como el ser ciclista, ¿no? Y bueno, yo me retiré, hice los hobbies que tenía que hacer, los pequeñas cosas que tenía en mente, sobre todo con el tema de la nieve, esquí en un montón de sitios, disfruté un montón, y luego vino la pandemia y luego tienes un poco la sensación de vacío, ¿no? De que si disfrutas esquiando, haciendo esas cosas, pero lo que echas en falta es esto. Y tengo que decir ahora mismo que ver, bueno, al otro lado de la barrera los toros, como que en este caso el ciclismo me está llenando casi igual que cuando era ciclista, ¿no? Es que claro, eso es lo que se ha extraído de estos días que te hemos estado acompañando en los entrenamientos, unos más que otros, o sea, transpiras eso, ¿no? Ese goce, ese disfrute, esas arrancadas que te hemos visto hacer de vez en cuando gratis, ahí... Sí, sí, la verdad es que me gusta mucho el ciclismo, me encanta, lo necesito, necesito hacer deporte por ese toque hiperactivo que probablemente que tenga sin diagnosticar todavía. Y es verdad que, bueno, lo vivo con pasión, lo vivo con pasión. Cuando yo puedo hacer deporte y vivo con pasión, pues el trabajo que estoy haciendo, ¿no? Cuando me preguntabas mi marca favorita de bici, pues es bastante obvio, porque me siento muy identificado con mi equipo, sobre todo con Trek, que es la marca de bici, que es la dueña del equipo, me siento muy identificado con la familia, con los valores que tiene Trek, y bueno, pues la verdad es que para mí es un privilegio hacer lo que me gusta, porque casi, no te voy a decir que me han dejado elegir lo que yo quería hacer, pero, no sé, me estoy encontrando súper a gusto, súper motivado, y lo estoy viviendo con mucha pasión y con mucha intensidad. Y, por ejemplo, tú con toda esa proyección que tenías a nivel de popularidad o de aprecio que te tiene la gente, porque todo el mundo te admira muchísimo, todo el mundo habla bien de ti, tienen un concepto como muy limpio de tu persona, y sin embargo decidiste cubicar o variar un poco tu presente profesional, con el tema de la hostelería, con tu cafetería, aunque hayas sido involucrado en el tema del ciclismo, ¿por qué has diversificado en ese punto? Y no te has dedicado, aprovechando ese tirón que tú tienes, ¿por qué no te has metido del tirón y en exclusiva con temas de ciclismo? Bueno, pues porque al final nunca tienes la seguridad, ¿no? Soy padre de tres hijos y al final, pues bueno, la vida del deportista es corta y bueno, es verdad que eran años donde, bueno, pues al final estaba haciendo, tenía buenos contratos y decidí invertir, pues por si el ciclismo me salía mal, ¿no? Afortunadamente ahora, pues el negocio también está yendo bien y bueno, sigo en el ciclismo, pero nunca se sabe, en un momento igual me doy cuenta que el ciclismo, no sé, pues de entrenador no me gusta tanto, no me encuentro tan bien, entonces, pues bueno, quería tener un poquito asegurado, pues que hiciese lo que hiciese, que iba a ser feliz, y así, pues bueno, tengo dos cartas, dos ases, y bueno, y en cierta medida, pues también me da seguridad, ¿no? Porque los equipos son muy inestables y el día que el equipo falla, pues bueno, pues por lo menos hasta hacer otra cosa, pues tengo ahí la cafetería, ¿no? Claro, es que llama mucho la atención porque mucha gente, ciclistas profesionales o que han estado en situaciones paralelas a esta, ¿no? Cuando se acaba la carrera profesional, siempre acaban pues representando marcas o metiéndose en tal, lo haces siendo youtubers o tal, e incluso con conceptos, o sea, con personalidades que podrían aprovechar mucho menos que tú, ¿no? Mira, yo tenía, cuando monté la cafetería, pues la idea era clara, ¿no? La idea era, sobre todo, pues tener los niños y, bueno, pues tener un trabajo y no me quería quedar con X años, no sé, sin trabajo y, bueno, pues imagínate con los chavales estudiando y tal, entonces les quería dar una seguridad, ¿no? Al final, si estudiésemos yo y mi mujer, pues igual lo vería de otra manera, pero teniendo hijos las cosas pues se ven diferente y yo creo que todo padre pues se sentirá identificado en cierta manera, que cuando nacen los niños ya la responsabilidad no es la misma que cuando está uno solo, ¿no? Eso por un lado. Y luego, no sé, quiero decirte, aunque se puede decir que yo haya sido un, no sé si personaje público, porque al final he sido un mindunguis, pero, bueno, al ser medio conocidillo, sobre todo, pues, bueno, por tema del cáncer, del informe Robinson y tal, bueno, yo no tenía ningún problema en dar un paso atrás y ahora trabajar desde el backstage y, no sé, no necesito ese, no tengo esa necesidad de estar en los focos, no sé cómo decirte, o estar ahí en primera línea, ¿no? Trabajando aquí, pues, bueno, en la sombra, pues, bueno, estos días que hemos convivido, pues, podéis ver que, bueno, pues, la verdad es que tengo mi anjetreo con el teléfono, con el tema del equipo y tal y cual y no tengo ningún problema en eso, en trabajar un poquito en la sombra y al final ser feliz y yo creo que es lo más importante. Al final, yo creo que es cuestión de edad, pero ahora ha llegado el momento y no quiero que quede pedante, pero no ha llegado el momento, no necesito la aprobación de la gente para ser feliz, o sea, soy feliz con lo que yo hago, con lo que, no sé, con lo que me gusta y tampoco sigo un guión establecido, no sé cómo decirte. Yo con lo poco que te conozco, o que te he conocido en estos días, te lo resumiría en una frase, que es que tienes un ego muy sano. Pues te agradezco, te agradezco. Sí, sí. ¿Qué visión tienes de que ciclistas tan jóvenes como Ebenepoel o Pogacar exploten tan pronto, ¿a qué se debe? ¿Es bueno? Bueno, no sé, es complicado responder porque nosotros mismos yo creo que ni sabemos, no sé si es una cuestión de que entrenan desde joven es mucho más meticuloso, desde que se cuidan, no sé, o es el colacao, yo no sé, sinceramente no sé. Lo que es cierto 100% es que cada vez los números son mejores y al final la velocidad se puede trampear en el aspecto de que las bicis son más rápidas, más aerodinámicas, la ropa y tal cual, pero un vatio es siempre un vatio, es aquí, en Nueva Zelanda, hace 30 años y está dentro de 80 años, un vatio es un vatio. Y hay máquinas que miden los vatios, la potencia que hace un corredor y cada vez se hacen mejores vatios. Entonces los chavales, vamos a decir, que tienen mejor rendimiento, vamos a decir. Si es bueno, no es que yo creo que los equipos estemos forzando eso. Bueno, vienen mejor preparados y rinden muy pronto. Si me preguntas, ¿crees que van a durar lo mismo que se duraba antes? Yo creo que no. Ni fisiológicamente creo que van a poder, ni psicológicamente. No es lo mismo, creo yo, que un chaval pase con 20 años que gane carreras, que ya tenga un contrato en la Ostra, que gane tal y que tenga ese estímulo. Bueno, las acciones Valverde que Valverde es un fuere serie, pero Valverde es un fuere serie físicamente, psicológicamente, como persona y Valverde nace uno cada 100 años. Pero el resto, imagínate que luego tienes una lesión y a los 30 dices, ahora tengo que hacer el doble para conseguir la mitad de lo que conseguía antes. Porque claro, si esto sigue así, los que vienen por detrás van a seguir haciendo mejores vatios, mejores números. Entonces, imagínate, no tiene fin. Entonces, el tema de dices, yo con 22 entrenaba, por decirte algo, es una de 5 horas y ganaba 20 carreras, ¿no? Y ahora tengo que ganar 7 para ganar 3. Y luego gano 14 horas de entreno para no ganar ni una, para acabar las carreras, ¿no? Eso es exagerando al tal. Sí, pero la curva, la dinámica que se plantea. Escológicamente no creo que vaya a ser fácil asumir que con 20 años ganabas las carreras como Renko y que a los 30 y pico normalmente vendrá alguien que le gane. O igual no, no sé, igual me equivoco, está por ver también, Pero la verdad es que es un fenómeno y es verdad que las generaciones jóvenes están viniendo muy, muy, muy fuerte. Los casos de Dumolino o Kittel son cada vez más habituales, La exigencia mental y física del ciclismo de este deporte sabemos que es altísima fuera de otros parámetros en otros deportes. Cuéntanos un poco tu visión y si crees que se presiona en ese sentido en exceso a los corredores o cuál ha sido tu experiencia personal. Al final, la presión está ahí, la presión de los, bueno, pues también de uno mismo que se mete, pues al final tienes expectativas, si tienes un contrato alto evidentemente sabes que eso que conlleva que tienes una presión porque casi X sponsors y puestos de trabajo de tu staff, de tus masajistas mecánicos depende casi de lo que hagas tú, si rizamos el rizo y muchas veces no es fácil convivir con eso, no es fácil convivir con la presión de que mis compis están partiendo los cuernos y yo no he hecho nada y no consigo atinar y yo creo que, bueno, pues hay factores diferentes que hacen que la gente pues sienta la presión o el mismo el mismo modo de vida que es tan tan exigente ahora mismo de tanta concentración, cuidar tanto la alimentación, cuidar tanto el entrenamiento, cuidar tanto el descanso tal, que hacen un momento en que digas, yo no puedo aguantar este ritmo de vida o al final es un poquito el ritmo de vida con la presión que las dos van entrelazadas o mezcladas y al final yo creo que hace que la gente pues bueno, pues que explote, ¿no? Yo creo que un deporte también es un ser humano con sus momentos buenos y no tan buenos y bueno, pues estadísticamente a alguien también le tiene que pasar que no pueda llevar pues bueno, todo esto para adelante, ¿no? Y a colación con esto tenemos el tema de la nutrición, por supuesto. Los trastornos habituales son cada vez más frecuentes en profesionales sobre todo, pero también entre aficionados y también entre categorías inferiores. Según tú, ¿qué rumbo está tomando todo esto y quizás si será culpa de las redes sociales o a qué lo achacas tú? No sé si es de las redes sociales, pero a mí me da miedo. Diría que las redes sociales no, porque cuando no había redes sociales también había una obsesión increíble del peso, ¿no? Cuando yo no tenía ni Twitter ni tal, nos pesan todos los días, yo sufría la de Dios, o sea, iba, no sé, iba al baño antes de que el médico viniese a pesar, yo siempre he sido muy corpulento, y al final eso llega a un momento en que ya te obsesionas de X manera, de que te pesas no sé cuántas veces, de que piensas que hasta lo que bebes te va a engordar, al final, bueno, pues yo creo que una obsesión nunca es buena. Yo sinceramente no creo que es de las redes sociales. Es verdad que igual ahora gracias a las redes sabemos de más casos o, bueno, pues se hace más extensible o tenemos más información. Yo creo que los casos son como antes y es verdad que el limbo que hay en la línea es muy, muy débil, ¿no? Porque hay que estar muy delgado, hay que estar muy delgado y lo que te decíamos antes, los números son cada vez mejores, entonces el performance, el rendimiento cada vez tiene que ser más alto y siempre un poquito más, siempre un poquito más, siempre viene alguien mejor, siempre vas rozando el rizo y ta, ta, ta y yo creo que la línea es muy, muy fina. La gente va afilando el cuchillo hasta que desaparece, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, tras tu retirada vemos que además de abrir la cafetería de Bici Pots, le dices Bici Pots, ¿no? Bici Pots. Bici Pots. Bici Pots. Bici Vida Pots Alegría. Bici Pots. Alegría la vida, sí. Bueno, pues esto lo has compaginado con labores de manager y de scouting, como nos comentabas. Bueno, cuéntanos un poco cuál es tu rutina. Bueno. ¿Qué es de ti? Bueno, alguien que intenta disfrutar de muchas cosas, para algunos pueden ser muy simples, para mí son todo un mundo, ¿no? Mi día a día en casa, pues me despierto con, mi mujer se despierta un poco antes que yo y nada, yo normalmente me despierto, preparo el desayuno, despierto a los chavales, dejamos el peque al laicastola y siempre intento tomar un café con mi mujer, antes de que ella se vaya a trabajar, los dos tengamos un tiempecillo. Luego voy a la cafetería normalmente y luego al mediodía intento hacer deporte y a las tardes, si no tengo ninguna charla para dar o así, las disfruto con los chavales. Normalmente, o voy a trial con ellos, dos veces a la semana, con uno, o voy a ciclismo con nosotros dos, con los dos mayores, al mediano le pillen todas, entre él y en carretera, el viernes a la tarde, al pequeño le gusta ir a la plaza del pueblo y estar con los amigos, el viernes le intento respetar a él y el viernes a la tarde-noche, al mayor, que le gusta ir a un sitio a cenar no sé qué, siempre voy con él y bueno, pues al final intento, les dedico, vamos a decir que bastante tiempo. y todos han andado, han salido con bici, ¿no? con amor hacia las bicicletas. Sí, los dos mayores van en carretera, el mediano hace carretera BMX y trial y el pequeño hace, de momento, trial, sí. ¿Cuántas bicis tienes en casa? Pues creo que unos 17 o así. 17 bicicletas, nada más, ¿no? O sea, menos de 17, no. O sea, 17 o más. Vivías en una casa de campo, ¿no? Nos comentabas. Vivo en un caserío, sí. Vivo en un caserío. Vivo en un caserío. Y las bicis están de partidas, por si viene alguien a pegarle palo, que en ese, vete el botín. Bueno, una pregunta a colación con lo que me comentabas o me adelantabas al principio de disfrutar realmente del ciclismo. Te insisto sobre esa pregunta. ¿Sigues disfrutando del ciclismo y con qué matices? ¿Cómo se consigue cambiar el chip de la competición? Algunos profesionales no quieren ver la bicicleta ni en pintura cuando se retiran y obviamente esto no es tu caso. Entonces, ¿cómo has transicionado? ¿Cuáles son los matices? ¿Cómo disfrutabas más? ¿Antes, después? Yo antes entrenaba, ¿no? Hasta el 2 de agosto del 2019 entrenaba. Mi último entrenamiento, 2 de agosto. Porque el 3 competí y ya no he entrenado más. Ahora salgo a andar en bici. O sea, los 400 kilómetros que te has hecho en estos 3 días has andado en bici, ¿no? No he llevado ni cuenta kilómetros ni nada. No sé ni cuánto tiempo hemos hecho. Le iba preguntando a Xavi. Por ejemplo, en carretera disfruto. Disfruto más en carretera cuando voy con alguien solo lo hago porque lo necesito, pues para despejarme porque ha sido un día complicado por un tema. Pero disfruta, disfruta. Disfruto cuando voy con algún amigo y comparto qué tal ha ido el día, el curro y tal. En montaña disfruto mucho porque cuando voy en montaña normalmente, cuando voy por la montaña sí llevo música, en carretera nunca. En montaña si me gusta, pues bueno, ponerme un playlist y canciones que igual pues me recuerden a X persona, momento, tal. Y bueno, pues voy yo solo, ¿no? Pues un poco con mi historia. Y utilizo mucho una bici que tengo de gravel con unas alforjas y bueno, igual los días que hace malo y llueve pues igual me meto ropa, me meto comida y voy un poco, no te voy a decir rollo hippie tronco pero voy a mi bola, me pierdo por ahí, saco de la forja algo, como, me cambio la camiseta y la gente me dice pero ¿dónde vas con ese cacharro? feliz como una partida. Y eso es una, tengo una asignatura pendiente, me gustaría hacer un viaje guapo con, mi mujer tiene la misma bici, tenemos los dos la misma y me gustaría hacer un viaje pues bueno, con ella y bueno, primero con los chavales, los cinco. Cuando el pequeño crezca un poquito me gustaría hacer un viaje los cinco juntos. Por ejemplo, corro también en montaña bastante, en asfalto casi nunca, cuando voy a las carreras sí, porque no me queda remedio, pero cuando estoy en casa corro en montaña. La gente me dice ¿cuánto corres? No sé, nunca digo voy a hacer 10 kilómetros, digo voy a ir a este punto y voy a volver o voy a hacer esta vuelta y hay días que llego con 11, 236 kilómetros o con 57, con 48 minutos. Pero, o sea, era la vuelta X. No voy a hacer, y por ejemplo, luego cuando acabo, pues miro, hoy he corrido 10 kilómetros a 4,26. Vale, perfecto, pero no voy a hacer 4,26 o 4,10 o 4,40. Voy, salgo, en función de la música que escucho al Spiro que estoy, voy, vengo, lo hago. Suena hasta mejor ese disfrute que el del mundo de la competición, ¿no? Sí, el otro ya es un establecido. Había días que no tenías el día y lo tienes que hacer y un poquito, igual estás cansado y quieres cumplir con el entrenamiento que te marca el entrenador, pero luego te escuchas y luego tienes ahí una lucha interna, ¿no? Ese duende que te dice, no, tenías que haber hecho 5 horas, tal cual, y yo era un poquito cuadrículo con eso. Si me mandaba el preparador e intentaba hacerlo a rajatabla y eran los que, yo nunca he llegado con 4,55 a casa. Si eran 5 horas me daría la vuelta a no sé dónde, pero yo nunca he sido un minuto de menos. Entonces, pues bueno, eso está claro que es exigente, pero al final el entrenamiento tan específico yo creo que es el peaje que tienes que pagar si quieres disfrutar en carrera. Claro, es una balanza al final. Ahí se dice que cuanto más sufras entrenando, más disfrutas en carrera y al revés, ¿no? Si disfrutas entrenando, pasas por en carrera, que seguro. Un inciso sobre esto, estos 3 días ha estado Jaume Colomina, nuestro especialista en ciclismo, ha estado disfrutando con vosotros. Me gustaría preguntarle, ¿tú has disfrutado estos 3 días? Lo he disfrutado muy bien, muy bien. Muy bien, ¿no? Hoy el último día se ha... se habrado un poquito más la tuerca, pero bueno, también por la fatiga y por el ritmo de estos 3 monstruos. Bueno, unos disfrutan más y otros menos. Bueno, has compartido equipo con leyendas, como Fabián Cancelara, Lance Armstrong, Alberto Contador. ¿Cómo es eso de compartir equipo con alguien tan mediático? ¿Con quién, y aparte, ¿con quién te llevas mejor? Bueno, es diferente. Con Lance, ahora no tengo trato, pues porque al final, pues bueno, por las circunstancias, él está en Estados Unidos y desde que, desde que se retiró, pues he cambiado algún mensaje, pero ya no tengo mucho trato. Con Alberto, la verdad es que cuando lo veo, pues evidentemente, pues siempre charlamos y tal, pero bueno, también le veo súper ajetreado y la verdad es que disfruté mucho, ¿no? De poder compartir de su último año con nosotros, sobre todo la Vuelta a España, que fue una pasada, que disfruté un montón. El último paseo que hicimos en Madrid fue la caña y con lo que más contacto tengo que es con Fabian. Con Fabian hablo bastante a menudo, conmigo es muy detallista, me suele llamar bastante a menudo y bueno, pues con Fabo al final se puede decir que con Alberto corrí solo el último año, con Lance las últimas carreras, con Fabian se puede decir que sus mejores años o por lo menos parte de sus mejores años, ¿no? Fui parte de esos dos tours de Flandes, una Rubé, Arelbeke, Stravianke, Podiumsen, Sanremo, bueno, pues al final es verdad que a Fabian de todos los líderes es el único que le he cogido en la cúspide y he sido parte de su nicho, ¿no? Para conseguirlo. Entonces, al final, está claro que la relación que tengo pues es especial porque mis mejores recuerdos a nivel deportivo están unidos a la figura de Fabian Cancelera. Bueno, durante tu carrera también compartiste equipo con Andy Schleck, que es un auténtico diamante, una bestia y uno de los talentos más grandes de los últimos 20 años, el Luxemburgué se retiró antes de tiempo al margen de sus teóricas lesiones. ¿Cómo se vivió todo el proceso? Bueno, Andy, la verdad es que a nivel personal es probablemente el líder que más me ha marcado por su cercanía, por, no sé, por la forma de ver la vida con el que más he conectado en ese aspecto. Lo cogí en horas muy bajas, muy, muy bajas, le pasó un proceso personal complicado, muy complicado cuando dejó la bici y, bueno, le costó enderezarlo, pero se puede decir que volvió a coger las riendas de su vida y la verdad es que ahora, pues bueno, tiene una tienda en Luxemburgo, es padre de los críos, la atiende, sigue casado con Schil, su novia de entonces y, bueno, yo creo que ha sido una experiencia importante porque ha pasado, ha pasado, ha tenido que morder un poco el polvo, pero ha sabido enderezar, ha sabido enderezar su vida gracias a una mujer también que le ha apoyado un montón, que le ha ayudado un montón y tengo dos grandes amigos, cuando digo dos, son los dos, porque, bueno, tanto yo como mi mujer tenemos mucha relación con Schil y con Andy y la verdad es que estoy deseando de ir a hacerles una visita y, bueno, este Tour de Luxemburgo, por ejemplo, que he hecho de director, Andy no podía venir porque estaba, solo vino un día porque estaba en el Tour de Francia como imagen de Skoda y vino Schil y la verdad es que, pues bueno, pues fue un subidón porque, bueno, nos unen muchas cosas y muchas, muy buenos recuerdos. Es que, bueno, ahora se le ve más feliz que nunca, puede ser. Sí, Andy, al final, por todos los problemas que tuvo, yo creo que, que le venía... ¿Ustedes que fueron más físicos o...? No, no, fueron, pues bueno, la manera de gestionar la presión, lo que le llevaron, pues bueno, una espiral de otros problemas que se derivaron que no voy a ser yo quien los diga, pero yo creo que la forma de afrontar la presión, su forma de ser, sus, probablemente, sus valores, diría yo, pues bueno, que un poco todo lo que rodea el mundo del ciclismo, pues se los comía, ¿no? Y yo creo que el sentir la responsabilidad sobre X personas, sobre el miedo a fallar, sobre, no sé, sobre que tantas nóminas y familias dependiesen de él, todo eso, ¿no? Él lo ponía en cuestión, él no pensaba que tenía su vida solucional, él pensaba, si yo fallo, este es tal cual, yo creo que eso todo le comía y bueno, luego eso generó en diversos problemas, pero yo lo veo desde el punto de vista de buena gente, yo así lo he vivido y al final yo cuento mi experiencia con Andeslec y mi relación con Andeslec, algún igual discrepará, pero yo lo considero una gran persona y un gran amigo. Sí, sí, se te ve emocionado cuando hablas de él. Bueno, ¿tienes la sensación de que el ciclismo está perdiendo la esencia? Que con la llegada de los vatios, las plataformas como Strava, las pautas nutricionales o entrenamiento y todos los gadgets deportivos, ciclocomputadores y demás, ¿nos olvidamos un poco de disfrutar de lo que tú estás haciendo, rechazando todas estas herramientas? Yo creo que estuve en un momento sin culpabilizar, sobre todo la llegada del equipo Sky con todo informatizado, controlado, nadie improvisado, yo creo que ahí se perdió un poquito de esencia, no digo que fuese culpa ellos, pero ellos sí tenían un protocolo muy estudiado y todos los equipos tiramos por ahí y yo creo que la llegada de los Van Aert, Van Der Poel, los Pogacar, estos colgados que les importa 33 arrancadas a falta de 80, 100 o 140, se ha vuelto estos últimos 2-3 años es que apetece ver el ciclismo porque dices, a ver, la que van a preparar estos artistas y yo creo que esta gente ha vuelto a recuperar esa esencia del ciclismo y están enterrando ese discurso de este ciclismo de pinganillo, este ciclismo de power meter, yo creo que gracias a esta generación de jóvenes que no les importa, o sea, que no les importa si gano, gano y si pierdo dentro de mí, si no gano, por lo menos voy a hacerlo con un par de huevos y voy a dar espectáculo, entonces yo creo que lo mejor que le ha podido pasar el ciclismo es tener a gente así, gente como... Leantes. Sí, sí, probablemente sí, probablemente sí, pero la verdad es que yo disfruto viendo... Hombre, son la salsa del ciclismo. Son una pasada, son unos maquinazos. Al final, se juntan los factores de que físicamente son muy buenos y piensa que técnicamente hacen lo que ellos quieren, que están muy... vienen del ciclocross y hacen brigadías, o sea, son... Al final son... parecen que vienen de circo, ¿no? Hacen con las bicis cosas que los otros ciclistas no son capaces de hacer, entonces yo creo que es un regalo, es un regalo a día de hoy que el ciclismo tenga gente como, sobre todo, pues eso, igual ellos tres, ¿no? Que son los más espectaculares, Pogachar, Van der Poel y Van Aert. Cambiando de tema, ¿cómo estás viviendo este boom que hay ahora del ciclismo? ¿Qué le recomendarías o qué le dirías a todos los ciclistas iniciados en el post-confinamiento al ciclismo? Yo creo que el boom del ciclismo ha llegado para quedarse, por varias razones. Yo creo que haría, porque este discurso yo creo que lo tengo bastante más calo, al final. Claro, ¿por qué se engancha la gente al ciclismo? Yo creo que hay dos razones del boom de la bicicleta. Uno, es el rello e-bike, el desarrollo sostenible, el moverte en bici, el rollo a aparcar, etcétera, etcétera, que eso es un discurso. Y luego otro discurso que al final la bicicleta es el único deporte, vamos a decir, aeróbico que puedes hacer sin depender de nadie, sin ir a ningún lado, en todos los sitios. Y todo otro discurso. Cuando digo, sin irte a ir que hay un polideportivo para nadar, la otra es correr. Pero correr a cierta edad, ya, el impacto, normalmente, a mí me encanta correr, pero si corro muchos días, el tobillo me duele, tal. La bicicleta es el único deporte, junto con la natación igual, que lo puedes hacer aeródicamente fuera del exterior, tal. La natación es complicado que te puedes hacer una ruta, ver sitios, tal. La bici te da la magia de, yo vivo a 35 kilómetros del mar y cuando era ciclista veía todos los días el mar. La magia de hacer deporte y ver sitios diferentes, tal. Entonces, ya son muchos factores. Entonces, casi no hay limitación de edad, porque puedes ver gente con 70 años ahora con las eléctricas, tal, o no sé cuántos años que siguen en bici. Por otra parte, haces deporte, al aire libre, puedes ir solo o acompañado, sales desde tu casa, puedes llevarte la bici a hacer no sé dónde, casi puedes hacer turismo. Yo creo que tiene muchos factores y la gente que va pro, normalmente la gente se engancha y yo creo que evidentemente ha habido un boom, no hay bicicletas, el mercado está saturado, tal, pero la gente que prueba no lo va a dejar, no lo va a dejar. Yo creo que la industria de la bici va ingrechendo. La e-bike por descontado, que va a subir a tope y por otra parte, yo creo que la bici normal de performance, de andar una vuelta por la sierra, de andar en carretera, una bici de gravel, un bikepacking, la gente que viaje en bicicletas con sus alforjas. Yo soy súper optimista, soy súper optimista, hay marcas, la nuestra incluida, que tienen miedo de que el boom de caiga, pero... Está aquí para quedarse, ¿no? Sí, porque yo mismo que he sido ciclista es que yo lo flipo cuando voy a montarme y digo, ¿cómo no va a flipar la gente? ¿Cómo no va a disfrutar si eso es la ostra? Encima ahora con las e-bikes que son compatibles con las comilonas durante el circuito, ¿no? Claro, y al final, igual antes te da una pereza porque, por ejemplo, donde vivo yo, salgo y tengo un cuestón del copón al 17% y dices, hoy tal cual, pero con la e-bike igual sales, te vas calentando, quitas un poquito de asistencia, llegas a no sé dónde, imagínate, das una vuelta, te echas una caña y un pincho, llegas a casa, más pinche que ni se, te duches y dices, pues yo creo que te quita ese factor pereza, ¿no? Cuando tú vas a un gimnasio y tienes que hacer solo, imagínate, máquinas, si tienes mucha voluntad, lo haces. Si tuvieses un entrenador personal que está, venga, va, tal, vamos a hacer y tal, lo harías mucho más fácil, ¿no? ¿Por qué? Porque algo que te motiva, yo creo que la e-bike es un poco así, si tú un día dices, guau, ese empujoncito, ¿no? Que pereza, guau, que pereza, tal, es que hoy estoy cansado, es que hoy he tenido un día de mierda, la e-bike te ayuda a ese tal, ¿no? Y luego ya tú regularás, sí, más o menos. Movilidad, Desarrollo Sostenible, Ciudad, etcétera, etcétera. Otro, también que sea e-bike, o no, pero otro como performance, como rendimiento, disfrute, viaje, me siento bien, estoy perdiendo peso, me siento joven ya no, pero bueno, estoy envejeciendo con clase, etcétera, Se me están quitando las entradas. Eso ya complicado, esa Turquía ya. Oye, una persona que me ha fascinado estos días, tú dime, así de perfil bajo, tú dime quién es Adaitz. Sí, sí, si lo sé. Si no te suena. Adaitz, lo que pasa es que parece que ahora es un bienqué, un topicazo, Adaitz es mi referente. Adaitz siempre está tranquila, rara vez le verás, casi nunca enfada. Es que es súper timada, Relativiza mucho, relativiza mucho, no sé, se puede decir que es la mejor compañera de viaje que he tenido, ¿no? Para esto. Vamos a, nos queda un mes sencillo para hacer 20 años juntos. 20 tacos. Teníamos un proyecto en común, y que es formar una familia, ¿no? Y muchas veces también lo digo, ¿no? Yo ahora le digo, ¿no? Ahora nuestros críos están creciendo, siempre hemos tenido muy claro que queríamos tener hijos, y le digo, ahora los chavales van para adelante, y yo le digo, me dio horma, yo empecé contigo porque tú querías, yo quería que tú fueses mi amante, y tenemos que mantener ese, ese fuego, esa pasión, ¿no? Entonces, pues bueno, la verdad es que es una persona que te hace la vida fácil, que te hace la convivencia fácil, y me siento un afortunado, un afortunado, y yo le digo, yo soy muy del carpe diem, que no sé lo que puede pasar, que igual dentro de X tiempo, pues se ha acabado, y si no se ha acabado, y ya está, pero del momento, he tenido la suerte de compartir, 19 años y 11 meses, con una persona increíble. Eso ya no lo hay, ¿eh? Yo creo que ya, yo creo que no sé, yo me lo siento así, y bueno, al final, me ha apoyado cuando he tenido cáncer, me ha apoyado cuando he sido ciclista, no sé, ha hecho muchos sacrificios por mí, por mí y por nosotros, digo, por tirar de la familia adelante, ¿no? Y yo lo valoro, yo creo que sé lo que tengo en casa, y bueno, lo pongo en valor, y probablemente, pues en mis entrevistas, la gente, pues bueno, le llamará la atención, lo que hablo de mi mujer, sobre todo, que hablo mucho, y lo hablo, pues porque, por lo dicho, porque yo creo que es justo, ¿no? Nada de lo que he hecho, o de lo que he conseguido, no a nivel deportivo, digo, a nivel como persona, pues bueno, pues montar la cafetería, o tener los hijos, o tener una trayectoria, o poder asistir a tantas historias, para echar una mano a alguien que está jodido también, alguien que se ha tenido que ocupar de los críos, que me ha echado un, no sé cómo decirte, y ha sido mi mayor apoyo, y aprendo mucho de ella. Tú, Markel, tú eres feliz, está realizado, dirías, a día de hoy. Sí, y te voy a decir otra cosa, muchas veces, y hemos hablado sobre esto, ¿no? Pienso mucho en la muerte, porque la muerte, yo siempre digo, ¿no? Que, yo no soy creyente, Pero digo, pues que, yo le veo como una conversación con San Pedro, ¿no? Y un día me dirá, Markel Irizar, es tu momento, no me jodas, te ha tocado un socio, que te tienes que pirar, se ha acabado. Te puedo decir que estoy preparado, estoy preparado, tuve cáncer, mi padre se suicidó, un amigo mío se suicidó, nuestro tío se suicidó, no sé, lo he vivido bastante cerca, entonces, el saber que la muerte está ahí, hace que, que sea realista de que un día va a llegar, y que hay que disfrutar la vida como si fuese el último segundo, entonces, lo vivo con mucha intensidad, y con, y con mucha pasión, y se puede decir que, que los objetivos principales que tenía en la vida, los he hecho, los quiero exprimir a todo, a tope, pero, tenía un sueño de ser ciclista, lo he conseguido, he tenido la suerte de, hasta ahora por lo menos, de vivir con una mujer que es increíble, ojalá que pueda disfrutar otros no sé cuántos años más, y tenía un sueño que era ser padre, y queda súper bien, queda súper tópico, súper así, pero es que es así, es así, y sinceramente no me importa, que la gente me jude, este es un bien que era, quería tener chavales, más cuando me dijeron, que iba, que tenía que hacer más, cuando me dijeron, que tenía que hacerle espermiograma, para guardar, por si en un futuro, necesitaba, para hacer inseminación, etcétera, ya se convirtió en una obsesión, y he conseguido ser, ser padre de, de tres chavales, los estoy disfrutando, ojalá los pueda disfrutar, pero, se puede decir que, me siento muy realizado, ahora mismo, lo único que quiero, es disfrutar de lo que tengo, de poder ir a esquiar, de poder ir a correr, de poder ir a andar en bici, de echar una cerveza con mis colegas, un café, y sobre todo, de tener gente, amigos, la gente que te valore, por quienes no, por lo que tienes, o por lo que representas, para mí es muy importante. ¿Qué más te gustaría, que te preguntase? Nada, yo creo que al final, siempre creo que os repito lo mismo, en todas las entrevistas, yo creo que, más o menos la gente, sabe lo que piense, porque soy más repetitivo, que, 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 que me sé, pero al final, yo lo que te, no sé, yo quiero pensar que no, yo soy lo, como soy, ¿no? Quiero decirte, es como decirte, no, o sea, no sigo un guión de, pero no te sientes a veces, como fuera del estándar, no sé, tampoco, tampoco, tampoco lo analizo, mucho en ese aspecto, quiero decirte, yo, no sé, soy lo que soy, vivo como, no sé, como decirte, por ejemplo, pues soy súper caravanista, ¿no? me encanta, a mi mujer también, eso de ser libre, de aparcar donde yo quiera, bajar mis bicis, o mis esquís, o mis botas, mis zapatillas, en vez de correr, y correr, y tomarme una cerveza, viendo no sé qué, o poder visitar a un colega, que me diga, me voy a desviar por aquí, porque voy a ir a casa, no sé qué, y echamos un, para mí eso no tiene precio, no sé, también es verdad que, y al final es un poquito de mago decirlo, ¿no? Al final, es verdad que soy deportista, de élite, entre comillas, hemos, las cosas como son, hemos ganado nuestro dinero, tenemos la vida mucho más fácil que, la realidad es, al final un deporte, quiere decirte, a nivel, vamos a decir, económico, material, pues, claro, todo es mucho más fácil, cuando hayas sido deportista, cuando todo está cubierto, otro diría, normal que sea feliz, el cabrón, si yo tuviese ya, todo solucionó también, y no tuviese que pagar el alquiler, o tal, o tuviese que pagar la hipoteca, también estaría mucho más feliz, lo que estoy ahora, pues, la verdad, las cosas como son, pues, bueno, he sido deportista, las cosas han ido bien, y bueno, pues a nivel, vamos a decir, que material no necesito nada, y pues bueno, pues lo que quiero robarle a la vida, son experiencias, pues, quiero hacer travesías, con mis esquís, quiero hacer viajes, con mi bici, no sé, pues, pues cositas así, mi mujer me regaló, al año pasado, una agenda, para poner los sueños, que me quedaban por hacer, y, bueno, uno de los sueños, es hacer la Chamonix Thermad, que es en cinco días, normalmente se hace, esquiando, con esquís, la Chamonix Thermad, durmiendo en refugios, pero lo más importante, igual ahora, es ser abuelo, me gustaría llegar a conocer a mis nietos, y mi mujer decía, sabía que ibas a decir eso, y, ojalá que, bueno, que, que todavía tenga que durar, que sea dentro de unos años, pero, para mí tiene que ser una experiencia, impresionante, si de padre es cañero, bah, de abuelo tiene que ser la astra, porque al final no tienes responsabilidad, y los puedes malcriar, y mi mujer me dice, tú vas a ser un desastre, les vas a comprar, todo lo que tal, y no sé, pues al final, pues yo soy quien soy, y con mis, con mis defectos, que los tengo un montón, con poquitas virtudes, pero tengo costumbre a decir, que soy marca el empaquete, ¿no? Con sus cosas buenas, y con las, con las cosas malas. Y ya para terminar, la última pregunta, que, que viene a cuento con esto, ¿dónde te ves dentro de 10 años? Pues, espero que, haciendo lo mismo que hago ahora, en, en, entrevistas, ¿eh? Entrevistas. No, hombre, si estoy en el San B, también, súper bien, también, quiero decirte, que no es mal sitio, pero quiero decirte, pues, me gustaría a nivel personal, estar donde estoy, con la misma familia que tengo ahora, y me gustaría hacer lo, lo que estoy haciendo ahora, seguir con, en mi equipo, detectando talentos, seguir vinculado al ciclismo, tener salud, tener tiempo para mí mismo, para, para cuidarme un poquito, y disfrutando las pequeñas cosas de la, de la vida, que muchas veces nos liamos la manta, pensando que, no sé qué, y el placer, y la felicidad, están en, en cositas súper, súper pequeñas, y probablemente algo malo, te tiene que venir, para darte cuenta, de que, de que hay que liarse menos la manta, y disfrutar de, de las cositas, pequeñas, creo que lo hago, y creo que lo tengo presente. Tan importante es la perspectiva en la vida, ¿no? El saber dónde estamos, y, y qué es lo que realmente nos está pasando. Probablemente sí, tampoco te digo, que yo la tenga, eh, perspectiva, no sé, yo te digo, cómo la vivo yo, y cómo la experimento yo, y, por ejemplo, desde que falleció mi padre, han pasado 23 años, desde que tuve cáncer, creo que han pasado ya 18, pero eso, eso se lleva ahí dentro, y eso, eso no se olvida, y me ha hecho madurar, y aprender un montón, y, y no estoy dispuesto, a, a todo lo que he sufrido, a echarlo por tierra, para que, para que se me olvide, ¿no? Y para que no haga que, que bueno, que disfrute de cada, de cada, de cada segundo de mi vida, y lo intento aplicar, y lo intento, sacarle jugo a, a eso, a cualquier cosita, por muy pequeña que sea. Pues nada, Markel Irizar, inimitable, auténtico, en estado puro, muchísimas gracias por, atendernos, y encantadísimo, de haber compartido estos días, contigo. Un placer, la verdad es que disfrute un montón, y, y bueno, yo siempre digo, ¿no? que, después de escucharme, si te pitan los oídos, como en un concierto, es normal, ¿no? Es la falta de costumbre, luego ya, a mi mujer ya no le hace, pero, no, no, pero tienes un tono de voz interesante, ¿eh? Pues nada, pues la verdad es que un placer, un placer, y hasta cuando queréis. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!